¿Qué pasa con Delfín Calizaya? Buenos días. Y también con Modesto Yupanqui, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Aseo Urbano de La Paz. Muy buenos días a ambos. Muy buenos días. ¿Cómo están? Ahí estamos. Gracias hermano, gracias por recibirnos aquí en su programa. Mira, es lamentable que a nosotros nos han retirado el año de 2017, en febrero de 2017. Mira, los trabajadores hemos tenido que soportar una serie de administraciones, las autoridades que hacen, ¿no? Entonces, mira, hemos aguantado y a lo largo de estos años hemos hecho la conminatoria, en base a la conminatoria también se ha hecho el seguimiento de una acción de amparo constitucional, en lo cual en la última instancia, que es ahora, el viernes 25 de enero del pasado mes, ya ha salido el dictamen de la sentencia, o sea, de la resolución a favor de los trabajadores. Es decir, casi dos años después de que han sido retirados de la empresa. Sí, es verdad, mira, querido hermano, mira, más de dos años casi hemos soportado, pero en los últimos meses de este, ya la señora juez de familia primero ha sacado un dictamen, el fallo de la reincorporación de los trabajadores que estábamos desvinculados, mira hermano. Esa es ahorita la preocupación de nosotros, hermano. Ahora, señor Delfín, ¿cuál fue el motivo para recordar a la gente, ¿cuál fue el motivo que les explicaron desde la Alcaldía Municipal para haber retirado a estos 41 trabajadores y trabajadoras? Primero, buenos días a la opinión pública y así también agradecer, ¿no?, por la invitación. Mire, la Alcaldía dice que la jueza tiene que ratificarse, tiene que notificar, mientras no tengamos estos no vamos a poderlos reincorporar. Ese es lo que, esos argumentos utilizan la Alcaldía y la empresa, ¿no?, pero ellos no tienen la buena preposición de poder solucionar. Siempre tratan de hacernos cansar, a que la gente disminuya, no sé, serie de excusas, ¿no?, que utiliza la Alcaldía y la empresa. Y para haberlos retirado de sus fuentes de trabajo, ¿cuál fue el motivo? El motivo y las razones de haber exigido nuestros derechos, ¿no? Bueno, ¿cuáles eran nuestros derechos? Por ejemplo, hasta el 18 de febrero de 2016 no teníamos por lo menos ni una lavamano, son más de tres meses que no hemos tenido. Mira, para recordar a la gente, a la opinión pública, los que estábamos destinados a la zona sur no teníamos. Teníamos que dejar en el bus, que era particular, nuestros implementos de vistuario. Bueno, ahí dejábamos todos, ahí dejábamos las herramientas de trabajo, pero en ahí a mí me nombraron como representante del sector. Entonces, como yo representante, hemos tratado de hablar con los ejecutivos de la empresa. Así, como corresponde, nos hemos acercado y dicen, no, no va a haber tal posibilidad de poderlos reconocer. Esas cosas, y habíamos reclamado por lo menos dónde dejarnos nuestras ropitas, mochilas, por lo menos dónde lavar las manos. Eso fue el delito. Señor Modesto, ahora con esta determinación de la justicia de enero de este año, que dice que ustedes, los 41 trabajadores y trabajadoras, deben ser reincorporados, ¿cuál es la respuesta que han recibido por parte de la alcaldía, teniendo en cuenta que ayer han iniciado ustedes una huelga de hambre, una huelga, perdón, en las puertas de la alcaldía? Sí, es cierto. Mira, querido hermano, ayer nos hemos declarado, a las primeras horas de la mañana, con una huelga de protesta, porque exigiendo que haga el cumplimiento de la que ha dictaminado la juez de familia. Entonces, mira, a partir de ayer en la mañana nos hemos declarado. Y bueno, casi a mediados de mediodía, los representantes de la alcaldía nos han invitado ya para que dialoguemos. Entonces, nosotros como trabajadores hemos aceptado, hemos tenido una audiencia en el mercado Lanza, en lo cual también estuvieron los representantes de la empresa, tanto como de la alcaldía. Entonces, hemos llegado a un previo, digamos, hemos quedado en un cuarto intermedio, ya, de cuarto intermedio a lo mucho 42 horas, ¿no? 48 horas. Entonces, nosotros estamos a la espera de este, digamos, respuesta. Es decir, en estas 48 horas, ¿les van a presentar alguna propuesta? Sí, es verdad, ¿no? Una propuesta nos van a traer. Entonces, una vez que traigan la propuesta, nosotros ya también podríamos estar levantando nuestras medidas. Entonces... Pero las medidas persisten. Sí, mientras continuamos con la medida, querido compañero. Muy bien. ¿Cuáles van a ser... ¿Qué esperan ustedes de la propuesta de la alcaldía? Lo más sensato sería, obviamente, que les digan, bueno, como ordena la justicia, vuelven a sus fuentes laborales. Pero, ¿ustedes realmente esperan esa propuesta por parte de la alcaldía después de estos dos años de lucha? Sí. Esperamos a que él o la empresa y la alcaldía digan, ya, son reincorporadas los 41 personas. Esa es la respuesta que esperamos nosotros. Tanto sea así, nosotros levantamos la medida. Mientras diga, como ayer, por ejemplo, nos dijeron de que aquí, en esta parte del fallo, dice, primero los del sindicato y el resto, después analizados caso por caso. No aceptamos esa propuesta. ¿Tienen que ser los 41 o sí o sí? Sí, sí o sí. Mientras digan que vamos a ir en grupos, no aceptamos. Porque también en una parte de ellos la jueza dice, cúmplase, la sentencia dice eso. Entonces, únicamente esperamos a que cumplan con los 41 trabajadores. Bueno, este plazo de 48 horas acabaría mañana. Sí, sí, es cierto. No, mira, a más tardades hasta mañana. Hasta mañana, ojalá en el transcurso de hoy nos dé un resultado. Entonces, ya estaríamos otra vez sentándonos en la mesa. Entonces, para poder avanzar el problema que estamos atravesando los trabajadores. Mira, hermano. Quiero hacerles una pregunta para ir terminando. ¿Cómo han hecho estas, porque me imagino que se han estado comunicando los 41 trabajadores y trabajadoras, cómo han hecho estos dos años para sobrevivir? En cuestión de la sobrevivencia, nos hemos dado modos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso especial, mi esposa solamente trabaja en lo que es el comercio. Y entonces, yo tenía que estar apoyando a ella, porque tampoco daba el tiempo, ¿no? Y mientras, cuando yo tenía tiempo, algunas veces iba a la provincia en la época de cosechas para traerme algo para la subsistencia de la vida, porque no hay otra. Y hemos ido a tocar, por ejemplo, mi persona ha ido a tocar las puertas de algunas instituciones privadas, tal vez. Pero con la edad avanzada que uno ya tiene, ya no puede. Y aparte de eso, también nos obstaculizan de que ustedes tienen un juicio pendiente con la empresa. Entonces, esas son las trabas cuando uno está en este tipo de problemas. Es decir, no podían ni buscar otro trabajo en estos dos años. Sí, es verdad. Mira, como mi compañero me ha antecedido, es verdad. Mira, nosotros los trabajadores no tenemos, digamos, opción a buscar otro trabajo. A lo menos mi persona ha sido bien fichado, ¿no? Entonces, mira, como dice, hemos podido, a lo que se ha podido, hemos podido sobrevivir en el transcurso de estos dos años. Mira, hasta nos hemos hecho señalar de políticos, una serie de, digamos, acusaciones que hemos soportado. Entonces, más bien, gracias a Dios, hemos soportado y hemos aguantado ahora, esperando que la empresa, el alcalde, que cumpla el fallo que ha emitido la señora jueza. Y bueno, esperaron dos años. Esperemos que mañana, por el bien de estas 41 familias, porque detrás o al lado de cada trabajador y trabajadora, existe una familia que con necesidades, con necesidades de ir a la escuela, con hijos, con problemas de salud. Y esperamos, por el bien de estas 41 familias, que mañana se llegue a un buen puerto. Y quiero agradecerles a ambos por haber estado junto a nosotros. Mira, querido hermano, agradecerte, mira, por esta invitación, mira, gracias, querido hermano, gracias por apoyarnos también a los trabajadores. Entonces, le agradecitos somos nosotros, querido compañero. Muchas gracias. Gracias. Y estamos siempre con las puertas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.